¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una receta de jabón con ingredientes muy económicos y muy fáciles de conseguir. La base de esta receta va a ser el aceite de girasol. El único inconveniente que tiene este aceite es que da como resultado un jabón blanco. Así que lo que tenemos que hacer es añadirle una grasa o un aceite que le aporte dureza. Y en nuestro caso lo que vamos a usar va a ser manteca de cerdo. Las proporciones de cada uno de los ingredientes va a ser más o menos 50% o 50%. Las cantidades exactas os las dejaremos en la cajita de información del vídeo. Si por casualidad quisierais variar estas cantidades, aumentar o disminuir la cantidad de aceite o de manteca, tenéis que tener en cuenta que vais a tener que calcular vuestra propia cantidad de sosa para esas cantidades que vais a usar vosotros. Si no sabéis cómo hacer este cálculo, tenemos un vídeo en el canal en el que lo explicamos con bastante detalle. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser derretir la manteca al baño maría, mezclarla con el aceite y por otro lado mezclar la sosa y el agua. Así que vamos a ello y continuamos con la receta. Bueno, pues ya tenemos aquí la mezcla de aceite y manteca y aquí la mezcla de agua y sosa. Si no sabéis muy bien cómo hacer la mezcla de agua y sosa, podéis ir a ver el vídeo de cómo hacer jabón y no morir en el intento, en el que lo explicamos también con detalle. Bueno, pues vamos a ello. Ah, importante, utilizar guantes para esta parte porque la mezcla de agua y sosa es muy cáustica y si te caen las manos te hace quemaduras. Así que nada. Esta parte siempre hay que hacerla con mucho cuidado. Echamos aquí el agua y la sosa. Y ahora vamos a batir. Bueno, pues hemos batido unos minutos y ya está cuajado el jabón. Para saber que habéis llegado a la traza tenéis que levantar la batidora y dejar caer el jabón y ver que queda como una especie de rastro en la superficie. Esa es la señal de que está listo. Y ahora lo echamos en el molde. Y ahora lo echamos en el molde. Y luego, necesitamos tapar el molde con una manta, una toalla, algo para que mantenga la temperatura durante las próximas 24 horas. Así que vamos a dejar que repose este jabón esta mañana y damos el último paso. Y ya está listo. Ha pasado ya las 24 horas y el jabón ya está duro. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarlo del molde. Y cortarlo en trozos para colocarlo en esta bandeja. Aquí tenemos dos trocitos. Y otros dos. Aquí lo tenemos que tener reposando cuatro semanas antes de utilizarlo. Lo que sí que nos hemos dado cuenta de este jabón es que se enrancia con más facilidad que otros. Así que lo que yo recomiendo es que hagáis una cantidad pequeña y lo utilicéis rápido para no tener este problema. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo.